Y vamos a hablar de... Ah, mira, estás pinchando un vídeo de Eurogamer, muy bien. Sí, exacto. Vamos a hablar de Wolong, que es un videojuego que es de esos que tenéis como medio gratis, no es gratis, pero está en el Game Pass, si tenéis Game Pass, si tenéis un ordenador más o menos potentillo, bueno, potentillo no, pero quiere decir que no sea una tostadora, podéis jugar a este Wolong, subtítulo Fallen Dynasty, que es un juego que ya digo ha salido en Game Pass, es decir, para PC y Xbox, pero también hasta para PlayStation, creo que todas, las dos PlayStation, las dos Xbox, igual la tenéis ahí, buscarlo. Y es un juego de acción, es un RPG de acción, un RPG quiere decir que es un juego de rol, con estadísticas y con numeritos que suben y bajan, y con, o sea, es la clásica, bueno, ahora me subo la fuerza, ahora me subo la magia, ahora me subo no sé qué, pero sobre todo muy enfocado a la acción. Y es lo que se llama un Souls-like, ¿vale? Un Souls-like básicamente es un juego que copia a los Dark Souls, ¿vale? Ya vas empezando a estar familiarizado con esos términos un poquito, ¿no? Hemos hablado, hablamos del Den Ring en su momento, bueno, pues el Den Ring es un Souls-like de los creadores de Dark Souls, tal, todo forma parte del mismo universo, pero esto es una copia, básicamente. Esto es el Team Ninja, que es una gente, que son la gente que hicieron los Dead All Alive, que creo que son unos juegos de lucha donde las chicas se despelotan, si no recuerdo mal. No se despelotan, pero son muy neumáticas y botan mucho. Exactamente, les botan las tetas. Es decir, que no he jugado a ningún Dead All Alive de estos, ninguno. Pero sí, conozco un poco más los Ninja Gaiden modernos, son de esta gente del Team Ninja, y luego también tuvieron un juego, hicieron un juego que se llamaba Nioh, bueno, eran dos Nioh 1 y Nioh 2, que ya era esta fórmula. Entonces, es una fórmula como muy propia de los Dark Souls, con un montón de rasgos estilísticos que básicamente son los mismos, son repetidos, es igual. El caso es que no se sale de la fórmula, y esto podría ser su principal problema, pero al mismo tiempo también da cierta seguridad. Quiero decir, si te mola este tipo de juego, pues adelante con él. Estoy padeciendo un poco, porque no sé si nos estamos medio colgando, ¿es posible? Podría ser, aquí está la cosa roja esta, pero... Bueno, decir algo por el chat. Decir algo por el chat. Bueno, al margen de si es una copia o no, que lo es, si lo recomendamos aquí es porque es un juego muy chulo, tío, muy entretenido, y que a pesar de, insisto, ser una copia, tiene algunas cosas muy guays. Juega mucho al tema del parry, lo que se llama el parry. El parry es el, digamos, siendo un juego de acción, de espadas, es un juego que ocurre en la China del siglo II, ¿vale? Y es de peleas con gentes y con bichos y con todo. Entonces, siendo un juego de espadas, juega mucho a la cosa del timing, ¿sabes? O sea, el parry es el contraataque. La cosa de que te dan un golpe y si tú en el momento justo paras el golpe, pues le infliges más daño al enemigo, ¿vale? Puedes hacer un contraataque y le infliges más daño. Entonces, tiene este punto tan chulo de, pues eso, como digo, del timing, ¿no? De hacer las cosas en el momento adecuado. En este caso, al contrario que Sekiro, que es un juego que sirve como clarísima inspiración, el parry no lo haces bloqueando, sino esquivando. Con lo cual, tú esquivas al enemigo, te da un mochazo con la espada, esquivas, y entonces haces como un salto tal, no sé qué, y quedas como súper guay, súper espectacular. Porque eso es lo que es este juego, una cosa súper espectacular. O sea, es un juego que se disfruta por lo que mola visualmente. O sea, primero por esta mecánica que digo tan chula, y luego por lo que mola el juego, que es un juego muy, muy espectacular a nivel visual, que ocurre, como digo, en la China hasta del siglo II, creo que es, no sé, siglo whatever, siglo antiguo, en tiempos de antaño. Y en esta China imperial, pues, yo qué sé, de pagodas y de generales y de toda esta historia. Y ya está, es un juego muy agradecido, que ya te digo, que no aporta nada. De hecho, lo que aporta propio, molesta un poco, porque tiene demasiadas mecánicas al final, tiene muchas estadísticas, tiene muchas magias, tiene muchas cosas, que lo que hacen es embarullar un poco, como empantanarlo todo, porque además son cosas innecesarias. El core del juego está muy guay y es muy entretenido. Y esto es lo que os animo a probar. Es un juego muy difícil, como todos los Souls-like, como todos los Dark Souls, pero lo que tienen los Dark Souls es que son súper difíciles, pero en cuanto le pillas el punto, es un juego que te pisotea, te pisotea, te pisotea, te pisotea, pero en el momento en que aprendes a levantarte, te levantas más fuerte que nunca. Es ese capitán de la chaqueta metálica, que, bueno, de cualquier peli, tipo la chaqueta metálica, no sé si en la chaqueta metálica hay uno de esos, que pisotea y escupe a los soldados, pero luego los soldados aprenden a levantarse y a plantarle cara y entonces el capitán, en lugar de rebotarse, dice, muy bien, hijo, has aprendido todo lo que te quería transmitir. ¿Sabes? Pues es este rollo aplicado a un videojuego. En fin, que no son juegos casuales, pero son juegos muy agradecidos. Los Souls-like por eso, porque la evolución que experimentas como jugador siempre va hacia adelante y siempre te convierte en alguien más fuerte y más guay. ¿Cuál era el juego? Chulísimo el juego. ¿El juego ese del tío rockero que iba con una guitarra también y que también había que pegar siguiendo este rollo, no, también? No exactamente. O sea, de este rollo tiene el punto este del parry, el punto de... Sí, sí, sí. O sea, sí, está muy bien traída la comparación, porque los dos son juegos muy de en el momento justo hacer las cosas. Lo que pasa es que este te castiga mucho más. El otro, si hacías las cosas en el momento justo, te recompensaba. Este, si no las haces en el momento justo, no es que te castigue, pero hay un juego aquí de resistencia tuya, ¿vale? Porque tú, a medida que vas pegando, vas cargando la resistencia. O sea, en cuanto tienes la resistencia al máximo, quedas vulnerable. Es como que se te ha acabado como si te hubieras cansado. Entonces quedas vulnerable y si te dan un golpe, te machacan. Pero al revés también pasa. Si tú vas esquivando mucho en el momento justo, la resistencia del enemigo se va cargando, 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 y hay un momento que ya la tiene a tope, pam, le das una estocada y lo dejas frito. Entonces es un juego muy de microestrategia. Es que son juegos muy inteligentes, ¿no? Insisto, no se lo han inventado ellos, ¿eh? Pero es muy inteligente este sistema de microestrategia, de controlar siempre el golpe que das, cómo te dan ellos a ti, y sobre todo la resistencia, la estamina, como si dijéramos, ¿sabes? Que vas invirtiendo para eso. Entonces tienes siempre dos barras, la barra de vida y la barra de estamina, digamos, de cansancio. Ya te digo que son juegos como muy, muy, muy agradecidos por esto. En el momento en que los dominas, son la hostia. Yo soy muy, muy fan de los Soul Like, especialmente de los Dark Souls, obviamente, y del Den Ring y de Sekiro y tal. Y joder, están muy guays. Y este, pues es un... Ya te digo, se explota un poco la fórmula, pero de manera muy bien hecha.